El trabajo que se está haciendo en conjunto con el Instituto del Deporte, el director Germán Villa, de verdad, no esperábamos menos, es un director proactivo y bueno, basta con ver que tenemos atrás ya las gradas pintadas, tenemos arriba ya distintivos de niños que juegan béisbol, softball, todavía falta, ya se fumigó la unidad deportiva para este regreso al juego, se ha podado, se han resanado espacios ahí en las bardas, entonces hay mucho por hacer, pero de verdad ha sido mucho el ánimo del director y de la gente que tenemos ahí atrás, si alcanzan a ver, tienen muchas ganas de que esta unidad deportiva se embellezca y que mucha gente, muchos niños, jóvenes y adultos vengan a participar con nosotros.